¿Qué ibas a decir? Acabas de decir al principio del programa que la gente que se toca la nariz, yo me estoy dando cuenta, y todos los que te están viendo, ya, deja de ensumarla, ya lloraste de la risa por su pelea con Toño. Quiero públicamente decir que la hermana de Toño es amiga de Viviana, ¿cierto? Que los muchachos del foro le mandan besos a su hermana. No, no es cierto, oigan, hicimos un... fíjate la babosada. Ah, y Hawái, además de que tiene unos volcanes muy padres... Que no vimos. Que no vimos, unas cascadas divinas que tampoco nos dio tiempo de ver. Es que estaba muy lejos, y el taxi cobró 100 dólares del aeropuerto al hotel. Oigan, déjenme decirles algo bien importante. Fíjate que fuimos, bueno, más bien Monserrat se metió adentro de una jaula. Vamos a ver ahorita dónde se metió, a nadar con los tiburones, a ver a los tiburones. Pero los, no los de acá de la tierra, de los que les llaman animales. Tiburones. Acuáticos. Ajá. Qué impresionante, yo no me hubiera metido aunque me hubieran pagado, pero quiero que vean, porque hay una toma donde un tiburoncito se quería meter adentro de la jaula, y tú no te diste cuenta. No, y claro, fue por culpa de Yolanda. ¿Por qué mi culpa de Yolanda? Porque tú me diste, me dijo, toma una foto de abajo del agua con una cámara fosforescente, y los tiburones, nada más me vieron la cosa fosforescente, son bien curiosos. La metí, todos se venían a estrellar a quererme morder la jaula, digo, la cámara. Y si te agarras de la jaula, es impresionante porque, según el señor, no, si te agarras de la jaula para sumergirte, no te van a venir a morder los dedos. ¿Cuál? ¿Qué? No se ha metido el señor, claro que se vienen. ¿Y saben por qué? No, no, todavía me quedaron los 10, tengo, tengo... Sí, no, pero eso tiene artritis, pero... No, ¿saben por qué muerden los tiburones o atacan? No porque sean asesinos y con la gente que tengan... Ah, entonces... No, lo que pasa, te voy a decir por qué, lo que pasa es que la única forma de que los tiburones pueden saber exactamente qué objeto tienen enfrente, la única sensibilidad real que tienen es en los dientes, entonces por curiosos muerden todo, pero haga, échate una mordedura de un tiburoncito, no se sienta así como... ¿Ok? Aparte nos dijeron, no hombre, el mago iban a ver, hay gente que no tiene pierna y que está mordida por tiburones y yo veía a toda la gente a quien me topaba así, pues así, mordido, policiado por un tiburón, nadie había. Y pensaba, deseaba que fuéramos cerradas para grabarla, pero no, no le pasó nada. ¡Tiburones! No encontró a nadie porque si te muerde de verdad un tiburón, te mueres mensa. Vamos a ver los tiburones. Estuvo bruta la experiencia, hay unos tacatacas que estaban ahí, que bueno, qué risa nos dieron. Muy amables porque nos ayudaron a grabar ahí bajo el agua, pero uy, ese tacatacito, no, miedoso. Va. ¡Ee-oh! ¡Ee-oh! ¡Wow! Estamos en North Shore, en la parte norte de la isla de Honolulu, en Hawái. Y aquí es en donde vienen todos los surfers a surfear y es en donde están todos los tiburones. Nos vamos a subir ahorita en este barco con un crew, con otro equipo de producción japonés que vienen de Copón, porque nada más ellos y nosotros vamos a ir a ver a los tiburones. Vamos. Ay, mira todo el equipo que traen. Sí. Son muchos. ¿Qué amigos? ¡Qué bárbaros! Pero son buenas, gente, son buenas. Esta es la jaula donde Monserrat se va a meter para ver a los tiburones, qué nervio. Y es como de plástico. Sí, sí es de plástico, esto sí lo rompen. Cálmate, ¿es de plástico? No, ¿sabes de qué es? De aluminio. No, esto es plástico, es tubería, son tubos. Y esto es aluminio. Sí. ¿Me toqué? ¡Guau! Lo toqué. ¡Mira, ahí viene! ¡Qué! ¿Qué tal como gritan? ¡Está muerto, amigo! ¡Le avienta la carnada dentro de la jaula! ¡No! ¡Azuma, Zan! ¡Azuma, Zan! ¡Mi ku la naka ni haigte la! ¡No! 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 ¡What?! ¡Ouchy, cariach! ¡Ouchy! ¡Gohobi, gohobi! ¡Voy, right there! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me toca a mí! ¡Ahí, yo! ¡Aí, 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 yo! ¡Adiós! ¡Buenos días! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!